Porque Creativo para ti es tu gran obra, ¿no? Hasta la fecha, sí. Hasta la fecha. Y pues sí, sí. Sí, es algo que me gustaría en algún momento revisitar. Lo bonito de Creativo para mí es que documenta mi aprendizaje. O sea, he visto mi evolución y tienen números. O sea, es Roberto del Creativo 2, del 3, del 4. Y se ve incluso en los temas que abordo, el tipo de preguntas que hago y los invitados que tengo, los temas que de los últimos 7 años para acá han estado en mi cabeza, güey. Eso sumado a mis libros, que para mí también mis libros son una documentación de las ideas que me llamaron la atención en los últimos 2 o 3 años, me da una foto de mí en ese entonces, cuando menos de mis ideas. Fíjate que tú estás en una posición que pocos están, que tú vas a poder en un futuro, ¿verdad? Imaginemos 30 años adelante, 30 años adelante, ya que puedas correr un tipo de turbo GPT en un celular chiquito, vas a poder cargar todos los creativos y entrenar un modelo en base a la voz que escuche y los gestos que haces, algo así. Digo, estoy soñando, ¿verdad? Pero quién sabe si se puede hacer eso en 30 años. En ajedrez sacan chess.com, sacó hace, no sé, hace como 10 días, unos distintos niveles de Magnus Carlsen. Y de hecho, Magnus Carlsen tiene un aplique. Magnus Carlsen es el mejor jugador de ajedrez hoy en día y el mejor de la historia. ¡Neta! Magnus Carlsen está cabrón. Hace poquito ganó el campeonato mundial de Blitz y de Rapid y el vato lleva 10 años siendo el campeón de Clásic. ¡Neta! Es una eminencia en ajedrez, es una bestia. El Jordan del ajedrez. Yo lo pondría escalones arriba. O sea, yo no encuentro a alguien... El Da Vinci. Más dominante. No, no te gusta Da Vinci. Pues nada, estamos hablando de un deporte, una disciplina, vaya. Ya. O sea, lo que ha hecho Magnus Carlsen es increíble. O sea, ya dejar el trono del campeón mundial de ajedrez por su propia cuenta y seguir compitiendo, nada más porque le da hueva a Clásic al Chess. ¿Lo dejó? Sí, lo dejó. Ya este año ya no quiso competir por eso, pero dice que le cansaba mucho. ¿Qué? Ya 10 años siendo campeón, güey. ¿10 años? Y lleva 16 títulos mundiales en ajedrez. Es una bestia. O sea, considerando todas las demás ramas, es el mejor elo casi en todos... ¿Hay documental de elo o no? Pues todavía no, pero cuando se retire lo van a acabar... O sea, si Kásparov trascendió la historia. Y bueno, este Kásparov también su historia es interesante porque a él le tocó vivir en una etapa en donde el ajedrez era mucho más político que hoy en día. ¿Sí? Sí, claro. ¿Político? Sí, claro. O sea, en su momento... Ah, el ruso. Sí, sí, es ruso. Y en su momento... Era una medalla. La Unión Soviética dominó el mundo del ajedrez en los 60s y en los 70s. Llega Bobby Fischer, gana el campeonato mundial de ajedrez en Rusia contra puros rusos y se vuelve una figura muy cabrona. Este güey desaparece, se vuelve loco y... ¿Quién? Ah, Kásparov. No, no, este Bobby Fischer. ¿Bobby Fischer se desaparece? Bobby Fischer acabó en Yugoslavia con un programa de radio hablando de conspiraciones. ¿Por qué? El vato perdió chompa, güey. O sea, el güey... Ok. El vato tenía como una especie de... Tenía un problema que el güey, por ejemplo, llegaba a un cuarto de hotel y creía que lo estaban espiando. Desarmaba a teléfono. Una paranoia cabrona. Tal vez sí lo estaban espiando. El vato, sí, pero era un jugador de ajedrez, ¿verdad? Y entiendo todo el tema político, pero llegaba a un nivel de que, por ejemplo, el güey tuvo que cancelar varios juegos porque le molestaba el ruido de la cámara que los estaba grabando. O sea, a un nivel cabrón. Al punto en el que gana, le gana a este... ¿Pues Cásparo o no? No, no, no. ¿Después? Esto fue como 15 años antes. Esto fue en los 60, 70. Principios de los 70. Ok. Eran otros líderes. Era como, creo que fue en el 74 cuando Fischer le gana a un güey que se llamaba Boris Pasky, un pedo así, en un torneo lleno de rusos que los rusos conspiraban en su contra para chingárselo. Empataba, entonces le hicieron un juego muy difícil, tuvo que ganarle a todos los rusos, le gana y el vato pierde chompa y lo reta el nuevo campeón que es Karpov en la próxima final del campeonato mundial de ajedrez. Fischer se retira del ajedrez, no vuelve a jugar profesionalmente. Cuando menos juega mucho Under the Raider y Karpov se vuelve el nuevo campeón. Cásparov entra después de Karpov y se genera una rivalidad épica entre Cásparov y Karpov porque... Los dos rusos. Los dos rusos porque Karpov representa la Unión Soviética y Cásparov representaba las nuevas ideas de Rusia. Sí. Entonces se genera este duelo, pues la neta, muy chingón en los 80s, en donde los dos máximos exponentes del ajedrez eran Cásparov y Karpov y se genera esta rivalidad que políticamente en Rusia era muy marcada y luego meten a... creo que meten a Karpov a la cárcel y Cásparov lo va a visitar o a lo mejor meten a Cásparov a la cárcel y Karpov lo va a visitar, entonces se genera como esta enemistad. Y luego el mundo del ajedrez se parte en dos porque nace la FIDE y nace otra organización de ajedrez y uno se vuelve campeón de uno y uno se vuelve campeón del otro. Entonces había demasiadas cosas pasando, sumado a que a Cásparov en su momento cuando era el número uno le toca toda la evolución de las máquinas, tiene esta famosa partida con Deep Blue, se marca el presente que IBM le gana a Cásparov y empieza toda esta época de la computación del AI y la chingada. ¿Y luego este máster? Luego ya, después Cásparov se retira creo que a principios de los 2000s, después el trono del ajedrez pasa en muchas manos en los 2000s y en el 2010 llega Magnus Carlsen y empieza a ser nominante. ¿Él de dónde es? Él es de Noruega. Noruega. Llega en el 2013, se vuelve campeón y no ha soltado el cetro hasta la fecha y es una bestia, güey. Total, a lo que iba es que chess.com saca distintas, bueno, Magnus saca una aplicación en donde tú puedes jugar con Magnus en distintas edades. Puedes jugar contra Magnus de 5 años, Magnus de 10 años, Magnus de 15 años. ¿De 5? Sí, 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 pues en 5 te hace mierda, era un prodigio la fecha. Claro, claro, claro. Fue gran maestro a los 12 años, güey, o sea, sí, no, jugó toda, ha jugado toda su vida. Y ha escrito libros, ¿seguro? No. Creo que no, güey. Neto. Él es muy, es muy chileros. Lo que es muy ese. La verdad está bien cabrón ese vato. Qué. Y también chess.com saca, saca hace poquito, como que distintas versiones de Magnus, tú puedes jugar contra Magnus Carlsen borracho, Magnus Carlsen. Qué, a ver, este pedo son, o sea, estos bots son como de burla, pero los que salen en su aplicación sí son modelos basados en los juegos que Magnus Carlsen jugó en esa edad. Entonces, te juega como Magnus Carlsen jugaría en esa edad. Qué pesado. Este güey, el estudio de ajedrez está cabrón. Tú vas a poder sacar, platica con el Roberto. Es interesante. ¿Sabes? Haz tu creativo con el Roberto de tal edad y tal edad. Cuando llegue el momento. Y puedes ser creativo como un servicio. Sí. Creative as a service. Y la gente graba su entrevista contigo y, no, hombre, se podría armar. Pero chances no quieres hacer eso. Bueno, pues estableces. En su momento lo... A mí sí me gustaría hablar con una versión, pero a mí me gustaría chido. Y el comentario que hice fue que tú tienes bastante... Bastantes medios grabados tuyos. O sea, bastante footage. ¿Cómo se dice? Bastante video. Bastante video. Audio, video. Este... Sí. Bastante audio, bastante video. A veces me incomoda, güey, porque me pone nervioso. Pues por los deepfakes. Más que por los deepfakes, pues porque pude haber dicho algo hace 10 años que envejezca muy mal. Que envejezca mal. Y a ver, por porcentaje de todo, seguramente va a decir alguna pendejada que envejezca muy mal en 10, 15 años. Y eso sea mi perdición. Porque hoy en día sí está estructurado. Sí. El cancel culture. El cancel culture. De hecho, eso de los influenciarios virtuales... Por eso yo siempre creo que todo va a valer verga y fue bueno mientras duró. Al chile. Esa es mi manera. Yo creo que al final de este año me va a llevar la verga y fue bueno mientras duró. ¿Desde 2024? 500 capítulos estuvo chido todo. ¿Ese es tu número por ahora? ¿500? Sí. Y el año pasado era 400. O sea, siempre estoy un año. Ah, ok. O sea, ¿lo aumentas? Lo estoy aumentando de 100 en 100. ¿A poco el año pasado pensaste, dije, yo a los 400 voy a parar? A los 400 podría parar. Oye, este año sí es más un 500. Suena más jugoso. A ver, no creo que pare porque me gusta mucho hacer esto. Pero sí le voy a bajar al ritmo. Le vas a bajar al ritmo. Fíjate, a lo mejor en lugar de sacar 100 saco 50, saco 40. O sea, sí quiero bajar el ritmo. Y es un ritmo pesado, ¿no? Muy pesado. Ahorita sí lo... Porque no solamente es creativo. Tenemos bizarro, tengo cosas, tengo el monólogo, tengo un show, tengo conferencias, tengo... Quiero escribir otro libro, o sea, quiero hacer el engine de ajedrez. Hay muchas cosas que me gustaría explorar. La calidad de decisiones. Sí. ¿Cómo vas a decidir todo esto? ¿Sabes? Lo que te iba a decir es este... ¿Cómo se llama? El documental de Avicii. Cuando platicamos sobre esto, el día de la pelea, te recomendé que dieras el documental de Avicii. Porque Avicii llegó a entrar a un ritmo... El DJ, ¿verdad? Llegó a un ritmo de tocar. Hay otro Avicii. ¿Cómo? Avicii. No, Avicii ya se murió. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué especificaste el DJ a otro Avicii? No, no, no. No hay otro. Yo dije a lo mejor era un filósofo. No, no, no. Según yo soy el único Avicii. Avicii. Se llamaba Avicii. Estaría chido. El conocimiento. No, no, lo enfaticé. No sé por qué. Claro que es Avicii. Claro que es Avicii. Entonces este vato lo descubrió bien joven un manager y lo estaba lechereando y se hizo toda una industria. Y este vato empezó a tocar tanto, que no me acuerdo el número exacto en el documental te sale, pero tocaba algo así como 300 tantos días al año. Entonces tocaba prácticamente todos los días tocaba, súbete un avión, dale, vuelo y se empezaba a poner ansioso y le empezaba a dar ansiedad. Y también yo toqué unos cuantos años, claro, otras proporciones, mi máximo público creo que fueron, no sé, 3.000, 4.000 personas, algo así. Sí, toqué en Austin en un festival dos años seguidos y sí te pones bien nervioso porque estás apareciendo en público y Avicii llegó a un punto en donde se ponía tan nervioso que le eran ataques de pánico y empezó a usar medicamentos y seguro usaba otras cosas y acabó muy mal. El documental te enseña cómo su salud fue deteriorándose. Entonces digo, no te va a pasar a ti, tú estás al 100, pero lo digo por los límites. O sea que... No sé si al 100, pero... Estás al 90 y tantos. Hoy jugaste dos horas de fútbol. Ahorita físicamente estoy muy bien porque como viene la temporada de Amor FC, quiero estar en buena forma física porque quiero hacer un entrenamiento y quiero jugar un partido. Qué chido, qué chido. ¿Cuándo empiezas? ¿Ya empezaron los juegos de Amor FC? No, el 30 de enero. ¿30 de enero? Ya casi. Ah, cerca de mi clase... Bueno, de ahora que salió, que ya está publicado este capítulo, ya está el Amor FC jugando la People's League para que vayan apoyando. ¿Y cómo jala? O sea, ¿nada más juegan en la Ciudad de México o dónde...? Sí, los partidos son en la Ciudad de México. De hecho, yo voy a ir para allá tres meses. Ah, por eso te vas tres meses. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Sí, sí.